Para todo hay un tiempo y un tiempo para quedar propuesto bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, tiempo de plantar y un tiempo para cosechar lo que se siembre. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para bailar. Tiempo de expresar piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse, de abrazar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y tiempo de paz.